Ni buenas ni pollas, porque no estoy de humor. Hoy vamos a hablar de un vlog que no es como estáis acostumbrados a ver en el canal, explicando cosas de mi día a día. Hoy tenemos un vlog aquí, en un entorno natural, alejado de la civilización, porque vamos a hablar de un tema que me tiene lo que es hasta los huevos, que ha hecho que estos últimos meses sean puta mierda. Estoy muy harto, es que es desesperante, frustrante, me ha hecho llorar muchas noches, muchas noches sin dormir, pensando todo el puto día. Y bueno, vamos a explicar un poquillo de cómo va, porque en el Twitter últimamente pongo cosas que la gente no entiende, porque la gente no tiene ni puta idea de la gente, o sea, solo piensan que ellos están bien, porque este tío pone eso, está loco, no sé qué, que si no sé qué, no. Yo pongo lo que pienso y lo que siento. Y es que la verdad es que ya uno cuando le pasan cosas así ya dice que para qué, para qué ya va a seguir. Es que no tiene ningún sentido, o sea, todo en contra, todo el rato puteándome, siempre jodiendome. Parece que es que la diversión de algunas personas es joderme. No sé por qué, pero yo siempre intento hacer lo correcto. Me puedo equivocar, porque soy humano, tengo errores, hay veces que no sé cómo actuar y nunca pienso mal, pero puedo actuar mal. Pero es que como se me ha tratado, o sea, no es ni medio normal. O sea, a mí me parece súper injusto. Y más que nada hemos venido a este paraje, como veis, las casas ya al fondo. Vamos a ir hasta el fondo del todo, porque si no hay mucha gente, vamos a empezar a gritar y a decir cosas. Además, mañana juega Argentina, no, mañana no, hoy que es domingo. Ayer jugaron Brasil y Holanda, que Brasil no hizo nada, Holanda ganó. Y bueno, vamos a entonar unos cánticos en apoyo a Argentina. El primero, para ellos, diría algo así como Que yo siempre lo cantaba de otra forma, porque no sabía exactamente cómo lo decían, porque los argentinos hablan muy rápido para nosotros y no les entendemos bien. Y yo he cantado algo así como Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos A ganar Que esta banda Quilomera No te deja, no te deja de animar Y claro, hay algunas palabras que Que las decía mal Pero bueno, ya Un colega argentino ya me dijo cómo se dice Así que ¡TOSCOR A ARGENTINA! ¡Carajo! Que puede ganar el mundial hoy Puede ser Messi más legend Más legend, chavales Bueno, vamos a sufrir Porque el otro día el partido de penaltis Lo pasé Fíjense A las doce y media de la noche Mi padre ha costado que tenía que levantarse para trabajar a las seis Y no me podía reprimir los gritos en cada penalti Sergio Romero, el héroe Chaval, el héroe del partido Espectacular Ahí parando Pues el penalti a Sneijder fue increíble El del central le tiró muy mal Pero el de Sneijder fue un paradón increíble Casi, casi me hizo llorar de alegría Porque Argentina está en la final ¡Hostia! Está en la final Ahí está hoy jugando contra Alemania La triple campeona del mundo Es una apisonadora La Mannschaft Una apisonadora Pero bueno Se está alargando el vídeo Así que ya vamos a empezar a hablar De lo que a mí me interesa Así que ¡Uepa! Pues mirad Imaginaros que vosotros tenéis vuestra vida Y estáis muy cómodos con ella, ¿no? Y de repente Pues coge y Por culpa de Vamos, por culpa no No tiene la culpa Pero por cosa de un amigo Aparece una chica Y esa chica pues No sé A mí las chicas pues al conocerlas Me parecen majas y eso Porque no voy a pensar mal de ellas Porque no sé De un tío si puedo pensar mal Porque a mí no me gustan los tíos Me gustan solo las tías Así que de las tías nunca voy a pensar mal Pero tú imagínate O sea Empiezas a conocerla Y no sé Y tú ves O sea La chica es cada vez más maja Incluso te puede llegar a gustar Pero O sea No tienes pensado hacer nada Pero esa chica Provoca que te enamores de ella Y yo qué sé Y aunque tú no quieras Pues hay cosas que Que no sé Todos tenemos corazón Tenemos sentimientos Y esas cosas Bueno Te puedes enamorar Pero es que luego Si de repente O sea Encima Esa persona está sola Pero luego si de repente Que encima coge Y Y ana que puede juntarse con gente Se va con otros Y empieza a pasar de ti Es que eso no es normal Que eso es para cagarse en Dios Bueno Así que No es normal eso Porque es que encima luego No es que Coja y Y encima cuando se junta con más Te dejen solo No Que luego encima Te van a putear O sea Te van a putear O sea Tú actúas de una forma Y la gente ya ¡Hala! Es como Mira tú estás jugando al fútbol Esto es un ejemplo clarísimo Estás jugando al fútbol Tiras Das al larguero Rebota Se va a la calle Das a una señora En la cabeza Es tu culpa ¿Sí? ¿Lo has hecho aposta? ¡No! ¡No! No lo has hecho aposta Y ya nada La culpa tiene que ser tuya Te tienen que meter en la cárcel Cerrarte 20 años Solo porque le has dado a la señora Pero ¡Has ido sin querer! ¡Sin querer! Pero nada Es que a la gente no le entran estas cosas en la cabeza Y nada Luego encima O sea Vuelves a estar Más o menos Porque le importa a esa persona Pero más o menos Que ya has visto Que tú cuando la apoyabas Estabas sola Muy bien Pero luego ya Cuando se empieza a juntar con gente Ya empieza a pasar Claro Lo típico La situación ventajista La situación jeta Que no me parece normal Y nada Y luego ya coge Y encima Cuando tú estás bien O sea Se te ponen en contra Porque le sale de los cojones Porque le sale de los putos cojones Se te ponen en contra Y te empiezan a joder A hacerte sentir mal Que eso las tías lo saben hacer muy bien Es su especialidad Luego te tienen que estar ahí Haciendo sufrir a una persona Que hace un puto año y medio Hace un puto año y medio Estaba bien Estaba bien Y le hacen pasar El peor El peor año de su vida Por unas putas mierdas Que el tío no lo ha hecho aposta O sea No lo ha hecho aposta Que me saca de quiso Es que Dios Es que no lo ha hecho aposta Lo ha hecho sin querer El tío Pues piensa tres cosas Y una es correcta Y dos no Pero es que el tío No sabe cuál es la correcta Siempre Pero nada Lo más fácil es Joder a la gente Y dejarles ahí En la mierda Ahí Como está ahora así En la mierda Así estoy yo Llevo jodido Un montón de meses Porque se me pusieron En mi contra O sea Yo cometí errores Pero es que se me pusieron En mi contra Y es que eso no es normal Bueno Hemos llegado a un sitio Que es donde yo vivía antes Por ahí al fondo En el puente hierro Y ahí cuando vivía Pues Tenía mi grupo de amigos La gente no me tocaba los cojones Como ahora Era feliz No tenía ningún problema Pero nada Parece ser que lo normal Es que siempre alguien Te toque los cojones Así que bueno Vamos a iriéndonos un poco Para allá que Ahora a las 11 Empieza moto 3 En Sacherrin Alemania Y vamos a ver Miller ha estado primero En todas las rondas De clasificación Y los libres Esperemos que hoy Alex Márquez Y Alex Rins Los dos Alex Que están ahí Los españoles Peleando Peleando De la talla Y bueno El tema este Que te voy a decir Es que A mi me saca de quicio Tío Me saca de quicio Por eso me venía aquí Porque ya lo llevaba pensando Mucho tiempo Es un vídeo que no quiero hacer Porque es una persona Que considero maja Pero creo que se ha equivocado O sea Se ha puesto en mi contra Sin ningún motivo Porque otra persona Se puso en mi contra Y es que no O sea No me parece normal Así que Para descargar un poco La tensión Y irme a casa más relajado Vamos a hacer El grito de guerra ¡Joder! Vale, vale Pues Si es verdad Que estoy hasta los cojones Pero bueno ¿Piensas que las cosas Se pueden hablar? Pero es que con ciertas personas No existe el diálogo Porque para ellos es Tú tiraste Diste al larguero Diste a la vieja Es tu culpa Aunque hubieras dado Al larguero de rebote Aunque ni siquiera Hayas pensado En tirar a dar a la vieja Aunque no la hayas visto Pero dio al larguero Dio a la vieja Y ya es tu culpa Y no es normal O sea No es normal O sea Bueno Aquí tenemos un coche Que nos está jodiendo el vídeo Pero nada Así que bueno Esperemos Que Yo que sé Que poco a poco Se vaya solucionando esto Y ciertas personas Vayan entrando un poco en razón Y viendo la verdad Yo nunca Estuve con mala fe Nunca lo hice aposta Nunca quise joder a nadie Y al final Me acabaron jodiendo a mí Y no es que me jodan Es que luego no me piden ni perdón ¿Para qué le voy a pedir perdón? ¿Para qué? O sea Ya Tengo mi orgullo ahí No piden ni perdón Ni nada ¿Nada para qué? Por ejemplo Eso que decía Tiro doy al larguero Puede ir el balón a la carretera De una señora Y pido perdón Aunque no es mi culpa Porque ha dado al larguero Pero pido perdón Pero nada En esta sociedad Lo normal es joder a la gente Hundirla en la mierda Dejarles Psicológicamente Y moralmente Destrozados No sé por qué Parece ser que así Algunas personas son felices Así que nada No sé por qué El puto domingo A las 10 de la mañana Tiene que haber tantos gilipollas Que no nos deja hacer el vídeo a gusto No nos deja gritar Y nada Hoy a tope con Argentina Y bueno Las cosas que pongo en Twitter Ya entendéis por qué son Porque son cosas que siento O sea A mí me han pasado tantas putadas Que para entenderlas Solo metiéndose una persona en mi cuerpo Y viviendo el estilo Como una película de estas De ficción De ciencia ficción Podrían saberlo Me he llegado a sentir Muchos días Sin ganas ni de moverme O sea Ni de levantarme de la cama Porque digo ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que me han dejado destrozado La cara es el fiel reflejo del alma Mi cara está desencajada Como mi alma Está agujereado ya De tanto dolor De tantas hostias recibidas Pero nada Parece ser que no Que no Que a estas personas No le entra en la cabeza Que no Que no lo hice a posta Pero bueno Parece ser que yo Todo lo hago a posta Soy un hijo de puta Soy una mierda Soy una puta basura Y me tienen hasta los cojones Pero bueno Yo como sigo siendo buena persona No voy a hacer nada He pensado muchas cosas Pero no voy a hacer nada Así que nada Con este paraje natural La catedral de fondo Nos despedimos Y bueno Hasta el próximo vídeo Tomar por culo